información de los espectáculos en esta mañana de jueves, gracias por estar con nosotros ya casi fin de semana, y nosotros llegamos como lo hacemos de lunes a viernes, con harta información del mundo de la farándula. Arrancamos con Latin Lover, el actor, conductor, y también el exluchador Reggio Montano, quien el día de ayer estuvo en la ciudad de Monterrey, porque vino una rueda de prensa, pero mire, de piso y corre, la verdad es que inclusive un poco tarde la rueda de prensa, lo tuvimos que esperar una hora, pero la verdad llegó y se súper disculpó porque se me atrasó el vuelo y el trafical, pero bueno, después de la hora estuvo justamente platicando acerca de esta puesta en escena que llegará el día de mañana aquí a la Sultana del Norte, pero después de esta rueda de prensa, platicamos también face to face con él, y estuvo platicando algunos temas, por supuesto, algunos de ellos recordó a Carmelita Salinas, recordemos que bueno, pues él tuvo una relación de trabajo obviamente durante mucho tiempo con Carmen Salinas, porque trabajó con él en diferentes proyectos, uno de los más importantes al ser parte de la puesta en escena musical aventurera, que sabemos bueno lo que significó aventurera en el mundo del espectáculo, y también habló acerca de que quiere aprovechar ya un poco más su tiempo con su familia, porque dice que la verdad es que ha habido situaciones que lo han hecho como que pensar en que necesita ya pues apapachar un poco más a los suyos, después de la muerte de Vicente Fernández y de un video que compartió Alejandro Fernández en sus redes sociales, dice que todavía lo pensó más, así no lo explicó Latino. Yo a la señora siempre la vi como una maestra más que productora y también como una amiga, pues presentamos por dos o tres años consecutivos en la arena Monterrey, en la arena Monterrey, para llenar la arena Monterrey, aguas, y se rompió récord de taquilla en la arena Monterrey con la señora Carmen, pero ella siempre quiso adelantarse y dar un pie adelante, un paso adelante, y siempre fue como un ejemplo para mí, muy disciplinada la señora, y claro que es como un homenaje a ella cada que me paro, o el día que me pare yo en un escenario como lo va a ser el viernes. Hay una canción que subió Alejandro Fernández, es mi cuate, y la acaba de subir, fue el último que publicó, de que siempre quiso ser el primero, de que siempre quiso hacer cosas, y se ha olvidado de vivir y de aprovechar a la gente que él quería. Entonces, yo me perdí muchas cosas de mis hijos cuando estaban pequeños, ya no me quiero perder nada más, sobre todo ahora que mi nieto tiene un año y medio, que mis hijos están a punto de recibirse como profesionistas, entonces, quiero estar en ese momento importante para ellos. Bueno, ahí está un tipazo, la verdad, Latin, lo ve ayer que estuvimos platicando largo y tendido ahí con él en Camerito. Oigan, cambiemos completamente de información y vámonos ahora nada más y nada menos que Coden, Edén, perdónenme, de calibre cincuenta, quien el día de ayer estuvo compartiendo a través de sus redes sociales que una vez más dio positivo a coronavirus, ¿por qué decimos una vez más? Porque si no me equivoco, esta es casi creo que la tercera vez, y aparte muy reciente, de verdad que Ed Muñoz le ha ido un poquito mal este año, recordemos que recientemente también la estuvo pasando muy mal por la situación de su pequeñito recién nacido, el cual después de llegar a este mundo a los pocos días fue a dar al hospital bastante grave, estuvo sufriendo mucho, Edén compartiendo a través de las redes sociales, incluso se le veía llorar en diferentes ocasiones y aunque todavía no está al cine el pequeñito, ya ha mejorado un poco. Después de haber dado justamente a positivo otra vez al coronavirus, él pide ya por favor que termine este año. Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Edén de Calibre 50 y a través de este video quiero comunicarles que desafortunadamente hoy por la mañana, acá en casa de todos ustedes, empecé a experimentar por ahí algunos síntomas que van muy asemejados al COVID, principalmente al momento de respirar una picazón en el pecho que ya lo había experimentado antes. Por dicha situación fui a hacerme no una, sino tres pruebas de COVID de los antígenos en tres laboratorios diferentes y bueno, tocó la mala suerte de que en los tres me salió positivo. Ahí están justamente las palabras que daba también ayer por la noche al decir que ya le urgía que terminar este año, la verdad es que se ha ido, pues a ver si como en feria, pero bueno, esperemos que termine ya también todo bien para él y que se recupere próximamente de esta situación del coronavirus. Y ya para terminar la información, vámonos ahora con las perrísimas, no es que nosotros así le llegamos, sino que este es el título del próximo tour que estarán iniciando el próximo veinte, veintidós, Alejandro Guzmán y Paola Rubio. Finalmente, a ver cuánto dura, a ver si llegan, porque ya lo habían anunciado el pasado veinte, veinte, incluso habían anunciado ya los promocionales, como lo menciono el año pasado, y resulta que hubo por ahí como que algunos malos entendidos, que tal vez creo que no se habían entendido muy bien, que no se habían pues como que hecho química, y no se había dado esta gira que estaba prevista para el pasado año, justamente, bueno, también obviamente sabemos que la situación de la pandemia está un poco difícil y a lo mejor no lo hubiera permitido, pero lo que es cierto es que el año pasado se iba a conocer que Alejandra, pues, ha dicho ¿saben qué? Si voy a batallar, sí, con esta mujer, mejor no hacemos nada, que Paulina era la más impuntual a todas las citas de trabajo que tenía, porque sabemos que Paulina todavía vive en su mundo de caramelo, todavía cree que la gente tiene que estarle aguantando, y bueno, pues, Alejandra Guzmán dijo, no hombre, para mis pulgas, no, que se quede ahí con su gira, no se hizo el año pasado, pero el día de ayer ya confirmaron, aquí están las fechas justamente, el próximo quince de abril inicia en Orlando, Florida, son varias presentaciones en los Estados Unidos, el día de ayer que se va a conocer esta información, la gente de acá de México dicen, oigan, ¿y qué pasa con nuestro país? Me imagino que será también como versus, que también arrancaron allá en los Estados Unidos y con el tiempo ya llegaron aquí a nuestro país, y queremos pensar que para mitad o un poquito más allá del próximo veinte, veintidós, estén ya anunciando justamente que esta gira llegará a nuestro país. Perrísimas, ahí las estamos viendo, como mencionamos, bueno, esperamos que duren, y lo digo por, pues, por Alejandro Luzman, porque de verdad que Paulina, hay que decir, de repente es bastante insoportable la mujer, pero bueno, pues esperemos que duren a través de esta gira por el bien de todos los fanáticos que ya las esperan ansiosamente. Información de los espectáculos, que tenga un excelente jueves. chau, chau.